Empate de Real Madrid-Guetace, que aunque lo mantiene vivo en la liga, es un pequeño traspié, le pone la liga que depende del Atlético y del Barcelona, y el protagonista ha sido Militao, que suyo ha sido el pase del gol anulado a Mariano, hay que ver que Militao ha estado en todas las jugadas al borde, quitando el resto ha salido beneficiado, y es que un penalti de Ángel que acaba de salir al campo del jugador veterano del Getafe, que llevaba 5 goles esta temporada, pues creo que es penalti porque hay un plantillazo, Militao llega tarde con una plancha, hay muchos que dicen que es Ángel el que se estrella contra la plancha, para mí, aunque no quiera hacerle daño, o llega tarde y es muy peligrosa, se puede pitar libre, indirecto o penalti, yo creo que sí que es penalti de Militao a Ángel que de haberlo metido, pues hubiera complicado aún más la liga a Real Madrid, y también en la primera parte un penalti de Militao sobre un Allen, este tengo más dudas, incluso aunque sí que hay que contactarlo de arriba, parece que está en la línea o al borde, que podría ser falta en vez de penalti, así que creo que el último penalti por orden cronológico de Militao sobre Ángel sí que lo es, pero nadie tengo más dudas, así que, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que Militao ha estado al borde del abismo, aunque al final ha hecho buen partido por el... ¡Suscríbete al canal!